Vamos a ver esta noticia que se dio a conocer hoy la agencia de información rusa, ya estamos en otro tema, la agencia de información rusa TAS publicó una nota titulada Estados Unidos recluta a miembros de cárteles de la droga en México y Colombia para enviarlos a Ucrania. La nota cita al servicio de inteligencia exterior de Rusia, quien señala que contratistas militares privados estadounidenses bajo la dirección de la DEA y del FBI han comenzado a reclutar a miembros de los cárteles que cumplen algún tipo de condena en prisiones de los Estados Unidos para enviarlos a la guerra en Ucrania. Bueno, esta información incluso fue retomada por la Embajada de Rusia en México, quien en sus redes sociales replicó la nota. Así que según este primer grupo de narcos reclutados, un par de cientos de matones serían ellos enviados a Ucrania en el verano. Y dice la nota, retriteada por la Embajada, si aceptan el viaje de negocios a los prisioneros reclutados, se les promete amnistía total con la esperanza de que nunca regresen. Este mensaje de los rusos fue retuteado también por la cuenta de la Embajada de México en Estados Unidos con este escueto e irónico mensaje escrito en español y ruso. Como dicen por ahí, la calumnia cuando no mancha tizna, que no te vean la cara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!